Música Suena toda esta ciudad en mi escala musical cuando recorro sus calles Cada esquina a mi me da musiquita pa' cantar desde España a Cañamaque Paso por Santa María suenan los canteritanos Y riquitan de alegría las esquinas van cantando Macante Estás loco pero canta Macante de calamelo El fregón de capuchino que se muere De eso al cielo, a ese cielo en donde canta perico Y en la calle de la palma, música de palmo alba En las flores de un balcón, ay cabi mío Música Que me cautiva con tu embudo Que paso por la catedral Y con capa de a su amor brujo Y en plaza minazo en la niña La vieja banda y en la plaza de Tandino un concierto Y en la cadena cuando el sol muere en el mar Que el bosco recital que fue a rabiar Del mar y el bien, del mar y el bien Música Música